Hoy anunciamos la construcción de esta infraestructura de almacenamiento de GNL con capacidad de 120 kilómetros públicos. Será posible gracias a la visión de largo plazo y la confianza que tiene la Sociedad de Energía Natural Dominicana, en el futuro económico e institucional de la República Dominicana. Este proyecto, junto al gasoducto del Este de 50 kilómetros, es sumamente importante atraer la residencia y seguridad energética necesaria, tanto en la República Dominicana como en la región del Caribe. Con inversiones como esta, a las que hoy damos luz verde, le afirmamos nuestro compromiso en varios frentes. Mejorar la competitividad de nuestra economía, hacerla más eficiente, proteger el medio ambiente y también cumplir con nuestros compromisos internacionales. ¡Gracias!